Aquí lo que veríamos sería el ayuntamiento con la isla de Santa Clara, que ha habido una gran inundación y lo que podríamos ver serían las sombrillas de la persona sorprendidas por lo que ha pasado. Esto sería nuestro ejemplo. ¿Por qué sería? Porque tenemos mucha más contaminación y ya que eso crea que haya mucho más CO2 y más inundaciones. Y eso también lo que contrara es que haya menos salud. Lo que los compañeros de mi grupo y yo queríamos para el futuro sería más verde, más parques, más árboles, menos CO2 y menos contaminación. Más árboles, más casas con placas solares, muchas más bicis y menos coches. Si hubiera coches tendrían que ser eléctricos y mucho más reciclaje. Y ya que todo esto, si lo haríamos, tendríamos mucha más salud.